La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López El debate sobre la seguridad del país y el alza de los homicidios ha pasado de un nivel de estado social a un nivel político figura a la que muchos consideran lesiva por no aportar algunos insumos sustanciales para concretizar en medidas que contrarresten el flagelo de forma y de fondo Hoy hemos invitado a un grupo de diputados para que a través de ese debate legislativo podamos sustraer algunos elementos que nos permitan revertir esa percepción poco constructiva en la consecución de una salida pronta a este problema que aqueja a la población ¿Qué aportes puede brindar la asamblea legislativa al proceso de tregua entre pandillas? ¿Cómo se puede solucionar el tema de la inseguridad que vive la población? Son temas puntuales que voy a tener esta mañana con nuestros invitados Aquí lo que está faltando es la falta de aplicación de ley por un lado Ya el problema como está en este momento en El Salvador es un problema bastante complejo porque se le dio mucho tiempo realmente el tema de la delincuencia hubo que haberlo atacado desde hace rato No es un tema de ayer Aquí ya está influyendo el grado de desconfianza de la población en las mismas instituciones del Estado Nosotros estamos dispuestos a una vez que se nos entregue algún tipo de información o que el gobierno nos diga que necesita que se reforme que es nuestro trabajo o una nueva ley Por ejemplo, yo quiero decirles que Arena está trabajando en una ley para que los presos puedan trabajar haciendo trabajo comunitario en beneficio de la población Si en mis manos estuviera y de mí dependiera yo he hecho o hice una propuesta muy formal, muy seria con toda la responsabilidad del caso y no lo digo de diente al labio sino porque creo que es una solución Yo propuse en su momento lastimosamente no alcanzamos a reformar la constitución y era poder de alguna manera implementar la pena de muerte en el país para este tipo de casos Se puede, si se quiere, se puede a pesar de todas las críticas o detractores que puedan haber hay lugares donde se aplica perfectamente y es en los Estados Unidos Pero esa es una posibilidad, yo la siento Bueno, Guatemala la tiene también Pero no la aplican con la celeridad Esa sería una propuesta que yo creo que mucha gente la apoyaría sobre todo aquel que día a día pues tiene este problema Pero ¿qué podemos hacer? Mira, nosotros debemos de buscar una reforma integral de la ley penal juvenil La actual ley penal juvenil es prácticamente un blindaje para todos aquellos miembros de maras que se escudan en la minoría de edad para delinquir Nosotros en este país debemos de denunciar todos aquellos tratados internacionales que protegen a un menor de edad pero entendamos un menor de edad que por alguna u otra razón sin dolor o más con culpa comete un delito pero un pandillero de 12, 13, 14 años que a sabiendas de que va a ser protegido por esta ley asesina no debe de convertirse esto en un escudo Yo la apoyo también siempre apoyado la pena de muerte ese soy yo personalmente La reforma al código de menores es pero urgente yo les voy a miren 11,916 menores procesadas en los últimos 3 años en el país y estos van libres la mayoría no les hacen absolutamente nada eso pone en más peligro a la juventud del país porque son utilizados por este montón de pícaros y delincuentes para que vayan a cometer ellos los delitos porque salen libres entonces estamos exponiendo a la juventud con un código proteccionista demasiado proteccionista que ya no tiene que existir en el país En el tiempo por ejemplo del expresidente Flores también los homicidios andaban en 12 en 10 muertos por día pero el FMLN era en ese momento el mayor defensor de esta gente digámoslo así de esta manera porque todo esfuerzo que se quería hacer a través de de la implementación de acciones efectivas ellos corrían a interponer alguna denuncia algún señalamiento organismos internacionales tienen este problema bien grave y de seguro por eso no han querido venir porque no quieren enfrentar esta situación Tenemos un un digamos una prohibición estatutaria en nuestro partido no podríamos apoyar la pena de muerte porque en nuestros principios en nuestra carta de principios está establecido que nosotros estamos pro vida no podemos estamos a favor de la vida a favor del ser humano no podemos aprobar una medida de esta naturaleza Yo quiero aclarar que yo lo he dicho para que no se malentienda en nombre personal el partido tiene que hacer su propio análisis de proponerse esto para entrar al debate serio Yo lo sostengo y perdón diputado Marín yo lo sostengo y creo en la pena de muerte quizás cuando hicieron los estatutos del PSI me imagino yo habían estos regímenes totalitarios y que atentaban contra la vida y los derechos humanos cosa que hoy quien atenta contra la vida y los derechos humanos es la delincuencia El problema es que el gobierno está negociando para que esa gente deje de delinquir y se pongan de acuerdo ese es el problema que está sucediendo en el país y el gobierno no ha tenido el valor de decirlo había una oscuridad y un vaivén de declaraciones y todo que más confunden a toda la gente No podemos llegar a depender de eso yo creo que aquí es el Estado el que tiene que el Estado mismo el que tiene que retomar y definirse si realmente quiere estar en este o resolver el problema por esta vía nosotros no creemos en ese pacto realmente creemos que es una manera de como nos tienen con la escopeta en la 100 y han crecido territorialmente diciendo o me haces o sigo matando y el ejemplo claro ha quedado en estos últimos días nos amenazan dicen miren vamos a incrementar y demostraron que si tienen esa capacidad el llamado para mi jango para el padre Colindres para toda la gente que está involucrada en esto es que lo transparenticen y lo hagan saber y lo pongan pues tal como es ante la población Ricardo buenos días ministro adelante muy buenos días Ernesto un saludo a todos los amigos que están ahí en el panel contigo y a las personas que amablemente nos escuchan quería nada más dar dos informaciones importantes y es que el día de ayer dentro del plan anti extorsiones logramos capturar a cerca de 20 personas y una red importante de la venta de celulares en el mercado negro que operaba aquí en El Salvador y en Guatemala y que de esa manera se estaba generando una gran cantidad de extorsiones en perjuicio de la población salvadoreña y por otro lado que ya se arrancó el plan frontera que junto con la policía y la fuerza armada estamos haciendo un control mayor en las fronteras y el día de ayer se logró detener un camión que traía encaletado cerca de 178 kilogramos de cocaína cocaína en el momento que lo detuvimos el conductor se dio a la fuga y se tiró a un río y estamos precisamente en todas las investigaciones lo importante es que el pueblo salvadoreño debe saber que nosotros estamos trabajando que estamos muy unidos con la fuerza armada y la policía y las inteligencias dándole una respuesta de seguridad a la población y que esperen otras medidas que estamos en este momento implementando para darle la tranquilidad que las personas se merecen nosotros estamos apoyando su trabajo nos ha parecido la forma como usted ha iniciado y cuente con el esfuerzo y el apoyo que podamos hacer así es que lo felicitamos y en buena hora creo su llamada para dar estas noticias fabulosas para el país la disposición de nuestro partido a colaborar en cualquier asunto que pueda venir en el beneficio de la población cualquier reforma de ley y cualquiera él sabe que estoy a una llamada de teléfono que nuestro partido está dispuesto y con gusto le vamos a echar la mano y siempre lo hemos dicho interesante Ricardo tu comentario mire muchas gracias realmente me siento muy satisfecho de que los amigos diputados en forma unánime estén apoyando este esfuerzo porque el problema es la seguridad es un problema de todos es un problema nacional no es de un partido y decirles que nosotros estamos al margen de una cantidad de polémica sobre los temas lo que queremos es trabajar darle respuesta a la población y agradecerles a los amigos diputados el apoyo que nos dan y vamos a seguir en forma transparente participativa y legítima dándole la seguridad que el pueblo salvadoreño se merece la clase política debemos de hacer un gran esfuerzo por un pacto un pacto social integral para poder solventar este problema ya varios comentarios han venido insistiendo en que el sistema judicial está colapsado y no dejan de tener razón yo creo que es tiempo de que la clase política retome este tema y que buen compromiso lo que la gente espera de nosotros los políticos es que le declaremos frontalmente un combate a la delincuencia y que implica eso pues proponer este tipo de medidas con las que yo creo personalmente que es la pena de muerte regímenes de excepción reforma integral al sistema penal juvenil reforma integral al sistema penitenciario de nuestro país y por supuesto la depuración tanto de las diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad la realidad nacional con análisis periodístico profesional los temas de país abordados con profundidad y credibilidad esto fue diálogo con Ernesto López 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 Gracias.